A veces tú no sabes quién tú tienes y de verdad la vanidad suele pasar A veces no entendemos nada y no podemos comprender que quien tú tienes te valora y te quiere en verdad Que te dice cómo tú estás en la mañana y la tarde, que te da un vasito aunque sea demasiado tarde Que te pregunta que si tú estás mala o que si quiere algo, que no solo quiere ser eso, que quiere una mata contigo Que de verdad tu amigo, que te comprende, que sabe cómo eres tú Que de verdad te dice la cosa como deben de ser porque de verdad a tú le importa A veces tú no sabes quién tú tienes de frente, pero de verdad eso se convierte indecente A veces no sabemos cómo es y es la vida, pero la vida es mala, por eso te amutila Tienes que saber cómo vivirla pa' vivirla, pa' poder tener esa gente que tú tienes a tu lado A veces no sabemos el motivo por qué pasa, pero pasa por qué tiene que pasar en la vida Brian flow the art, if you know what I mean Ah, hey, hey, hey